El ambiente caluroso mantiene en jaque a la comarca lagunera, pero lo más grave es la radiación, que ha alcanzado niveles extremos de hasta 15 en el índice de la luz ultravioleta y de acuerdo a la Conagua, se estima que siga así lo que resta del mes. Susana Stenz de la Garza, directora de medio ambiente en Torreón, informó que el índice ultravioleta se ha incrementado en los últimos días y se ha mantenido en los niveles más altos, por lo que consideró que la ciudadanía debe de incorporar prácticas como el uso de bloqueador solar y, sobre todo, evitar la exposición al intemperie en horas centrales del día. Stenz de la Garza señaló que esto tiene una relación directa con la salud pública, pues indicó que además de la posible incidencia de cáncer de piel, también hay un importante efecto en la aparición temprana de cataratas. Por último, la funcionaria explicó que el índice de luz ultravioleta se mide semejante a un semáforo, esto en colores verde, amarillo, naranja, rojo y morado, con valores que van desde el 1 hasta el 11 o más y, dependiendo del número, se hacen diferentes recomendaciones a la ciudadanía. Y en el caso de Torreón, la radiación ha alcanzado niveles extremos de hasta 15 en el índice de luz ultravioleta.